Cuéntame Y tú te fuiste en mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cómo estás Sin un amigo Te has conocido Que yo tenía razón Es igual Vente conmigo Aún sigue vivo Tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame Cómo te ha ido No has conocido la felicidad No has conocido la felicidad Cómo te ha ido No has conocido la felicidad De soñar De soñar Sin pesar Y hacerte Ya no ver Y un amor Y ser En el día En el día En un medio caminar En un medio caminar Por mi example El 아침 En un medio caminar Por mi amor Truе да Company Cuéntame cómo te ha ido, tú no has conocido la felicidad, cuéntame cómo te ha ido, tú no has conocido la felicidad.